La verdad que hemos tenido varios casos, dos de ellos en donde la policía ha podido intervenir y ha hecho desistir a las personas que estaban en esta situación. Días pasados una señora acá en el puente Tucumán, en la zona donde está el puente ferroviario, intentaba tirarse, trabajó la gente del comando, bomberos, se pudo dialogar con la señora, desistió de su actitud y se la trasladó a un centro sanitario. Bueno, posteriormente, a ver, luego hemos tenido un hecho también el día de ayer a las 9 de la mañana aproximadamente en el puente Arias, donde una jovencita, 16 años aproximadamente, también intentaba tirarse con la presencia del comando de seguridad, más específicamente los bici policías que trabajaron ahí mediando y hablando con esta niña se pudo hacerla desistir de su actitud y también fue trasladada por el examen posteriormente, ya con conocimiento de la familia. Pero bueno, también hemos tenido dos hechos el día viernes, uno en Ciudad de Nieva, protagonizado por una señora que falleció, perdió la vida en el baño de la casa. Y también el día martes, un hecho donde un niño de 13 años también resultó con esta situación, no hablo del suicidio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!